Pero desde luego que el tema de las bebidas, pues sí es algo que tenemos que pensar, qué medidas adicionales podemos realizar, pero sería muy lamentable que siendo un espectáculo familiar, pues sería muy lamentable que le demos un trato de inseguridad. Creo que eso a nadie nos conviene. Nos conviene seguir garantizando que la gente que acuda al estadio sepan que van a divertirse, que van a tener un rato de esparcimiento. ¿Y por qué? Pues porque las autoridades en conjunto con la empresa, con el patronato, pues les debemos de garantizar ese sano esparcimiento. ¿Restigir bebidas alcohólicas? Ya dependería, dependería a partir de lo que suceda hoy. La información que tengo es que hoy habrá un posicionamiento. Quiero decirles que estamos en comunicación con el club. Y bueno, pues ahí hay un diálogo abierto y sobre todo muy positivo y sopesando la tranquilidad de la gente de Aguascalientes, es decir, no beneficiando ningún interés personal, sino pensando en el interés común y en el bien de la sociedad. Hay que incrementar las medidas, hay que incrementar las medidas no solamente dentro del área, sino en el perímetro y es algo que nosotros seguiremos garantizando. El fútbol en Aguascalientes, ustedes saben que es un fútbol pacífico, es un fútbol fano, es un fútbol de sana convivencia y es un fútbol familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!